Estoy quemando que entre unos lagartos, esto es un infierno Dicen que nadie aprende de los errores de los demás Y Alfredo Adame es el vivo ejemplo de ello Pues el actor no acepta consejos Ahora resulta que al Adame le dio por seguirle los pasos a Lupillo y a Nodal No es lo que piensan, no está pretendiendo a Belinda Me refiero a que decidió tatuarse el nombre de su prometida Sí, escucharon bien Resulta que todo se dio durante el reality show Soy Famoso, Sácame de Aquí En donde los tortolitos fueron invitados Eso sí, ambos han cumplido al pie de la letra todos los retos durante sus primeros días Pero a pesar de que esta es una competencia, los prometidos no han hecho más que desbordar amor uno para el otro Tanto así que Magali todo lo que se ganaba lo compartía con su prometido Y el actor, ni corto ni perezoso, decidió demostrarle su amor con el gesto más absurdo ¿No ves lo que le pasó a Criss Angel, Lupillo y Nodal? Terminaron llorando y tapándose el tatuaje Y es que como los días son largos, los participantes tienen que buscar alguna manera de entretenerse Fue por eso que Wendell Lee decidió iniciar su propio estudio de tatuajes Y el polémico actor no dudó en ser su primer cliente Sin pensarlo, le pidió que le delineara la palabra Magali Nada más y nada menos que en una de sus pompas Ay mi Dios, al menos escogió un sitio donde no es muy notorio ¿Creen que le haya dolido? Bueno, por suerte resulta ser un tatuaje semipermanente Pero la prueba de amor que Adame le dio a su novia enterneció a más de uno Pues entre broma y broma la verdad se asoma ¿Terminará Alfredo tatuándose de verdad el nombre de su prometida? Gracias por seguirnos Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video A comentar Comparte tu opinión con nosotros Trabajamos para traerte solo exclusivas